Oye, hacemos paz, hermanito, tú eres un torpe, con todo tu coro y como quiera coge golpes, wow Oye, tranquilo, hermanito, que yo lo hago, si tú te has prendido rápido, que yo te apago, vi Tú me apagas, tú me apagas, pero no tienes la lámpara Yo lo sé, estoy motinado, tengo una nota que estoy medio cansado Estamos tranquilos, estamos chilindinas, estos palomos le quitamos sus sustillas Estamos heavy, arrebatado, estamos con la bebida a cuarta, hasta burlado Yo me quillo, el tipo dice que él está burlado, y no le pare, pues yo lo hago de este lado, wow Chequea como lo exploto mi hermanao, que es lo que tú estás tirando con flow de dominicano frustrado Wow, espérate, tú te has quedado, tú estás como que de la yola no te has apiado Yo, pero dime